Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Un vendedor de tacos murió cuando se encontraba labrando en su negocio denominado La Pasadita, ubicado en la carretera 57 a la altura de la colonia Compositores Mexicanos, perteneciente ya al municipio de Nada, Coahuila. Fue cerca de este mediodía del martes cuando se recibió el reporte de una donce de emergencia de que una persona tenía problemas de salud en un negocio de venta de comida en la colonia Compositores de Mexicanos. A este lugar acudieron paramédicos de la ambulancia de la delegación venusiano Caranza de Nada, Coahuila, quienes brindaron los primeros auxilios a la persona, pero ya no tenía signos vitales. La persona a quien laboraba fue identificado por sus familiares como Raúl Ramos Castillo, 64 años, quien aparentemente murió de un infarto fulminante. Según versiones de testigos, manifestaron que la persona comió alimento, luego de varios minutos se empezó a sentir mal y al querer sentarlo se desvaneció y fue ahí donde perdió la vida al instante. Asimismo, elementos de la agencia de investigación criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, ordenaron levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la semifo local y practicar la denuncia de ley para determinar las causas reales de la muerte. Gracias por ver el video.